Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo. Se es bueno porque sí y porque adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Como útiles fueron todos los que acudieron en auxilio a sus iguales ante el nefasto suceso ocurrido hace unos días. Quien afirmó que hacer es la mejor manera de decir se enfrentó a una columna española el domingo 19 de mayo de 1895 cayendo mortalmente herido a causa de tres disparos por actuar en consecuencia con su pensamiento. 42 años de existencia sirvieron al héroe de Dos Ríos para inscribirse en la historia de su patria y de la humanidad por su verbo sensible y avasallador, su ideario político y revolucionario y sus acciones consecuentes con sus principios. Quien estaba convencido que el amor a la patria es el odio invencible a quien lo oprime, el rencor eterno a quien la ataca, quizás vaticinó su final al escribir yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Gracias. 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 Gracias.